La manifestación por las infraestructuras de Huelva será finalmente el viernes 15 de marzo, según se acordó ayer, en una reunión en el Ayuntamiento de la Capital, presidida por el alcalde de Huelva, Gabriel Cruz, y el presidente de la Diputación Provincial de Huelva, Ignacio Caraballo, y llevada a cabo con representantes de distintos grupos políticos de ambas instituciones promotoras de la jornada de movilización, con la que la ciudad de Huelva y su provincia reivindicarán acciones inmediatas para la consecución de las infraestructuras de comunicación imprescindibles para su desarrollo socioeconómico. En este encuentro, además de trasladar el contenido de la reunión que se mantuvo con los agentes socioeconómicos, se ha avanzado cerrando algunos detalles de la convocatoria, fijando, después de las distintas conversaciones, su fecha para el viernes 15 de marzo y avanzando también con el borrador del manifiesto, que será la piedra angular de esta movilización, un documento que estará perfilado y cerrado cuanto antes. Gracias. 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 Gracias.